Todo bien como siempre Y gracias a todos Que fiesta esto carajo Hace poco vino Este papa Y Todo el mundo rindiendo pretencia Rindiendo homenaje Rindiendo Hablando de Rilla Y seguramente dando otras cosas Nosotros no queremos ni mierda de eso No queremos ni mierda de eso Acá no muy lejos queda un colegio De claretiano Ustedes conocen la historia De esos curas De lo que pasó Ni mierda con estos hijueputas Hay que defender nuestros niños Hay que defender nuestra familia Y a estos hijueputas Les cantamos Santos pedófilos Los Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias!